Para comenzar yo quiero cantar Un lindo corrido para un buen amigo Bueno pa' chambiar y el de Michoacán Del mero balcones mi amigo es nacido Él es Jorge Pérez, muy reconocido Muy joven salió, al norte emigró Sobrado de agallas le echó muchas ganas Muy buen constructor y ahora es patrón Trae gente a su mando, nadie lo regaña Vive Nueva Jersey, este camarada Y lo más preciado lo tiene a su lado Su esposa y sus hijas son todo en la vida Toca bien el bajo y ese enamorado Igual a su padre que nunca lo olvida Porque lo recuerda con mucha alegría Rogelio su padre, músico envidiable El violín tocaba y nadie lo igualaba Y todas las tardes en el parque Juárez Allá por Morelia todos lo admiraban Y muchas muchachas por él se peleaban Y los saludos van hasta Balcón en Michoacán La chamba de Jorge allá por el norte Remó de la casa, ganando hasta lana Se la rifa el hombre, no quiso ser pobre Pa' que a su familia no le falte nada Y viene seguido a tierra de Michoacán Música Muy bien arreglado se sale en su carro Y lleva en su mente a hacer buen ambiente Música Si hay grupos tocando corridos pesados Porque no es catima gastar el billete Los grupos lo aprecian porque es buena gente Música Que traigan tu gana y que toque la banda Le echen su corrido para sus amigos Música La cuenta se paga con cueros de rana Que Jorge se gana en Estados Unidos A este buen amigo le echen su corrido Música Música Música